¿Qué ha pedido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcaput y bienvenidos al episodio 3 de Super Mod de los pinches Keenops, del Tale of Keenops Bueno, nos quedamos en esta parte, ya ni puse, ya no voy a poner los pinches mods, ya chingue su madre, digo los shaders, chingue su madre Aquí dije, esto está cociendo, está cocinando, vamos a hacer aquí un pico de diamante Oh, pero el pico de diamante lleva un chingo de iron Sí, ¿no? Sí, ya huevo Sí, este es el pedo del Extended World Bank, pero me imagino que esa madre ha de durar un chingo Ok, pues vale madre, lo vamos a hacer como quiera Oh my god, priceless esta madre Ay, güey, pinche picón, ándele, ándele, ándele Super pico, ándele Ok, bueno, ya tengo aquí el super super pico Ahora vamos con la super super espada Esta madre Aquí, bien Vamos a hacer esto y ahorita tenemos una misión raza Una super misión Que ya se imaginarán más o menos que es Vamos a poner diamantes, vamos a poner esto, esto, esto Vamos a poner a quemar esta madre de una vez Vamos a la flint, acá dejamos esto, esto, el vidrio, los palitos, la pila azul No sé, la verdad ignoro si el resto se puede vender con este güey Pero bueno, vamos con él, vamos a darle Necesitamos ir por nuestro pan Por lo pronto Oh, también saben que hubiera hecho también una pala Ahorita voy a hacer una pala de iron, esas madres Me ha de durar bastante Y bueno, primero que nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuándo están diciendo bucaque a ese pobre guerrero? ¿Qué están haciendo, negros? ¿Qué pasa aquí? Este, este cuate quiere Este, I'm gravely lost Dice, estoy muy perdido en mi raid Este güey quiere que vaya a una villa que está aquí cercana A rescatarlo Parece que está invadida por ciertos güeyes Dame pan, gracias Bien Si ese güey me va a mantener No, pero no puede vivir de a pan todo el pinche Pero sí, de pollos Ven, pollo Gracias Estoy escuchando una oveja ¿Dónde hay una oveja? Escuché una oveja aquí Ya te vi No ¿Dónde la oveja? ¿Ven qué pedo? ¿Hay un pollo ahí? Había escuchado una oveja por aquí Yo creo que esto sí te lo puedes chingar ¿Cómo chingas que no? A ver Huevo que esto ¿Cómo chingas? ¿No te lo vas a poder chingar? Claro que sí Y aparte que te lo chingas Este güey todavía te da el pan Así que aguas No se apure viejito Le voy a dejar sembrado todo esto Muy bien Más que demostrado Que el alcapón es buena onda Ahora sí Ya tengo comida Disculpenme señor Se me quedó así como que ¿Qué has hecho tío? ¿Cómo que hacer allá arriba? Es como una torre de vigilancia Bueno creo que Disculpenme señores Es nada más momentáneo Ahí al rato va a crecer eso Ok A ver si puedo vender el resto De este güey Oh sí Ya vieron cuánto me dio Pues el resto ahorita No lo vamos a necesitar para nada Si acaso para ponerle Aparitas y abranar Esas más de X Dale Te regalan un huevo Te regalan una pluma ¿Qué más le damos? También mira Toda la pinche basura Se la puedes vender a este güey Oh no Las semillas no La pólvora Guay le tengo un chingo de pólvora ¿Por pólvora? Ok Muy bien Tengo un chingo de dinero ¿Y qué me puedes vender con esto? Muchacho A ver Next item Ah la puta Estoy en carro No También me puedo vender nada No quítense negros Quítense Por aquí está la oveja ¿Ven? Oh mira cofre Es que ¿Tú quién eres? Dice Bank menu Total money Total money In the bank Oh Esto es para depositar La lana A ver Vamos a depositar Vamos a depositar Vamos a depositarlo todo Total Ahorita no lo necesitamos ¿Dónde está la pinche oveja güey? Quiero la oveja para Para la lana Arriba Hay que estar Atrás de estas pinches Paredes Pero bueno No creo que partís la madras Por esas paredes Pinche castillo Está bonito Para que el alcapón Venga y les caiga El pinche palo a todos Bueno Vamos a Explorar un poquito No puedo no explorar Pero vamos Vamos a conseguir comida Vamos a conseguir varias cosas Porque con esta pinche no actualización ¿De qué crees que es esa madre? No Oye Dije que iba a hacer una pala Dije que iba a hacer una pala Hacer la pala Muy bien Tengo una pala de estas Acá vamos a ir guardando esto Esta madre no me sirve ahorita Bien Tenemos trigo Aquí tengo un dilema Voy a dejar esto Para atraer una vaca ¿Qué tal? Y vamos a comer aquí Bien Y acá Vamos a dejar la tierra Nos dimos la piedra ¿Por qué? No sé La cubeta La dejo Muy bien Bueno Ahí dejo chameando todo Cerramos la puerta del changarro Y vamos a explorar Vamos a encontrar Oh Pérate Pérate Bueno Tengo el hacha Con esta hacha es suficiente Pues de una vez Si ya vamos a Salir a recolectar Pues le recolectamos madera No chido Porque para Cuando tenga que hacer el reino Según vi Más o menos Lo que Venía en la información del mod Tipin Chingos de piedra Y chingos de madera Entonces bueno Con gusto el alcapón Recolectará madera En esta Ah cabrón Hola señor pollo Muérete pollo Gracias Oh Por acá hay un dungeon Oh no No es un dungeon Es un zombie Hola señor zombie ¿Usted por qué no se ha quemado? Ah Trae un huevo en la mano Mira que Ese zombie Ese zombie Es especial Trae los huevos En la mano Bien que zombie Tan valiente Venga pollo Deme comer Oh hay Hay un spawner Que loco Debe ser un spawner Esto Chingueso madre Vamos a entrar Pero si miren Es un spawner De que será De calaveras Hay un spawner que puede encontrar miren aquí ya tengo mi juego aquí tengo toda mi work y les me pulpo unas pinches velas aquí antes de que se malo que en los zombies no papá aquí puedo hacer una pinche trampa hd y darle pasos chicles a la super banda zombie qué suerte no nunca había tocado un responder ocultado oculto por la por un or así a la madre vida ahora le cacao y todo el pedo sapsados mira el libro encantamiento muy bien ya tenemos creo que faltan dos de estas para para completar el desmadre una vez nos llevamos este pex es el super iron qué bueno sea pinche mundo está abundante y de a madre aquí vamos a agarrar nos llevamos esto tíndale nos llevamos los cofres para no gastar más maderita usted quédese ahí hay que sacar una hay que hacer una salida aquí entonces bueno pues aquí ya tenemos nuestro nuestra ahí vamos a hacer una trampa rosa aquí si se necesita para lo del worthiness esto se van a excitar los aldeanos cuando vean la cantidad estúpida que voy a tener pues en mi reino en un día déjeme salir se empieza a hacer de noche y no pude conseguir la puto oveja ni madre qué hacemos tengo panes ¿saben qué? no me voy a regresar porque estoy ahorita voy a salir de noche o sea ahorita me regreso pero como ya junté varias mamadas pues mejor vamos para atrás tantito y ahorita retornamos acá uff vamos a ¿qué me falta? ok oh dije ahí hay una calavera creo que esta madre es así oh sí señor no mames pero ya vieron todo lo que me costó órale le parezco pinche super saiyajina y tiene acá la super zeta oh yes no no es cierto no es la zeta es para poner la espada bien esa armadura mega ichidi puede ser unas botas y ya me veo más o menos voy a esperar que se hagan las botas acá vamos a dejar estos dos güeyes ¿ya se pueden poner uno al lado del otro? todavía no se pueden esto no lo he entendido ¿por qué no puedes poner el baúl al lado del otro? no mames da igual hombre no son especiales aquí vamos a poner aquí acá son nomás para dos cubos de lana hombre chingados aquí tenemos más iron mira ya tenemos sillitas para los bochos más huevos esto lo va a quemar esto me lo llevo los panes vamos a dejar la madera vamos a dejar esto vamos a dejar cagado la pólvora el libro encantamiento nos dieron la rasuradora dejamos esto y acá bueno supongo que las botas no sé ahora serán tres en vez de dos ándele aguas con el alcapón por pinche ingenio y el pantalón cuántos son son siete diez muy bien nos alcanza para el pantalón aguas eh qué guapo eh y ahora para el de este ok todo es nomás una hilera más verde pero ya no tengo me lo acabé todo soy un negro bueno como el oro no creo que sirva para mucho eh su madre eh pinche qué pedo parece que me puse una canasta de frutas en en la cabeza qué culero se ve este casco se ve feísimo nada es perfecto y el total es para mi defensa no 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 lo quiero no lo quiero para ligar de hecho miren pero con esta razón no se llena todo lo de abajo pero bueno como dije no lo quiero para ligar pinche casco lo quiero para defenderme vamos a seguir sacando acá madera tengo que marcar el spawner por cierto tengo que marcar que está ahí ay wey vete papa no explotes negro cuida la naturaleza ok muy bien todo pacífico no sé qué tenga que hacer para aumentar más en worthiness oh miren ahí hay una luz ya vieron el mapa oh pero aquí fue donde encontré el spawner no si ok esto déjenme de hecho lo marco vamos a ponerle spawner spawner ok muy bien ya vamos a ir a matar a estos tíos hola tío hola señor creeper fuck you bien la araña oh ojalá me deje telarañas esa es la otra y así no tengo que andar buscando ovejas me dejó una falta creo que dos dame tu pechuga tengo hambre vamos por aquel lado oh un super enderman si me da una enderpearl no raza se va a poner bueno madre santa pinche enderman baja un chingo dime que dejaste algo oh si dejó la enderpearl si si señores dirán pa que es eso bueno igual que el mundo hardcore esa madre me sirve para craftear el libro de la experiencia para guardar mi experiencia porque si oh shit y no me hace nada aguas con la armadura para allá abajo descubierto algo tío vamos a encontrar super ovejas están las ovejas tío vamos a ver el batillo ese dijo que alrededor del reino estaba su aldea que quería que fuera y le rompiera ah mira ya vi una oveja muy bien y que quería que fuera y le rompiera la madre a los weys que estaban ahí ven ovejita gracias con eso es más que suficiente otro que viene con los huevos en la mano que wey a ver déjame liberar aquí el ambiente visual miren pinches creepers no explotes negro estas van a ser las aventuras nocturnas de la worthiness cuántas de lana tengo no pues ya con eso no requiero más ahora lo que requiero es un pollo hola pollo que a tu madre se me peleó el pollo aparentemente matan de lo mismo ahí viene la araña ¿dónde estás? ay wey no te me avientes culé y ¿tú qué? me van empujando usted a ver no 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 es que x oye vieron ahí está la aldea imagino que será esa aldea la que quiere que libera el wey creo que aquí hay aparte de unos weyes bien malos no sé qué pedo yo voy a traer una pala muy bien ¿dónde te sacaste esa pala negra? ¿qué mataste? que te dio una pala recolectando madera no te me acerques bye bye ay ay no te le quedes no te le quedes con permiso saben que me hubiera traído otra hacha bueno está saliendo muy 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 chingón este capítulo raza todas las cosas que hemos encontrado a ver encontré el spawner ese pedo es es de pros wey quítese creeper no moleste bien pero aparentemente esta aldea esta aldea es perfectamente normal no hay papas o algo oh hay zanahorias hay caña muy bien pues digo que se acabó la preocupación por la comida aquí tenemos a nuestros productores de comida aquí hay más zanahorias oh sí señor nos convertimos en box boni pero ni pedo ¿dónde hay papas? son más zanahorias oh puedo hacer una cañita de pescar con las strings ¿esto que es trigo normal? si hacemos una cañita de pescar con las pinches este extrínseco y nos vamos por un cerdo ah cabrón que esto le caza un herrero esto por alguna extra razón no se formó huevo aquí siempre hay cosas miren obsidiana hasta obsidiana ya me dieron no pues con eso hago voy a hacer maravillas te voy ¿qué? ¿ya no me cabe el oro? ¿ya no me cabe el oro? ah cabrón ¿y el oro dónde se está formando? voy a soltar esto ¿qué cosa tan rara? hola señor ¿cómo está? ah no hay que desaprovechar la oportunidad de pepenarse esto los libros ¿qué pedo? ¿qué viene allá? voy a ver un pinche zombie HD vamos a chingarlo me tengo por sus libros señor no se apure vamos a ver si tengo la suerte de que me aviente algo este güey mira pinche zombie a full ¿qué me aventó? ¿eh? esta madre ¿qué tiramos? lana de hecho no necesito tanta ven lo que necesito es la mochila esto es una mochila estos güeyes ustedes no tienen cuero a ver usted usted que vende no vende cuero mira tres esmeraldas por un librero pinche viejo rata de eso de eso era lo que platicaba el capítulo pasado me exageran estos güeyes ¿para qué? si aquí se los puede robar para empezar a desmeraldas payarlas son un pedo en la talla te las quieren ensartar sáquese a la chingada a ver no hay más oh si ya hay más o sea ya me dieron la obsidiana creo que tengo dos diamantes o sea ya puedo ser mi mesa de encantamiento muy bien esto me gusta tío llama acá quítate ok llama acá vela vamos a poner acá aldea aldea ok zanahorias y papas qué raro que no hay papas va a ser súper extraño que no haya pero bueno supongo que no se puede pedir de todo a ver si se ve algo más en el mapa no vamos a caminar así ya vamos a caminar hacia allá tantito estamos en exploración señores super exploration a ver si encontramos algo interesante porque se voy a decir que su aldea está en problemas pero ya no he visto nada uy uy te vas a partir la madre tío exactamente así el capón está para allá ok no veo nada en el mapa oh miren acá hay calabazas espérate no 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 acá hay calabazas ya vieron al lado de la madre esa digo por si necesito calabazas ahorita no las necesito pero pues allá hay voy a hacer un pinche pastel de calabacilla que pedo con esto estas pinches montañas que pedo vamos a nadar tíos y bueno no se olviden dejar su like para la serie vamos vamos más que excelente más que bien hola señor mira ahorita te avientan que hueverío dejan los pinches pollos ahora todo esto es comida ok no tienes por qué atacarme si es de día es mi pregunta por qué me atacas en el pollo aquí que hay este lugar se me extraño no hay nada interesante y arriba hay una super florecilla ahí están las calabazas que les decía oh sí vamos a agarrarlas para que no sé pero para algo nos servirá ya se puede hacer pastel de calabaza ese pedo digo pay de calabaza más que aquí tengo que dejar algo las dos madres X cortando calabaza con una espada de diamantes nomás yo nomás yo me doy el lujo ok de aquí puedo tener una visión más amplia ah vean el reino que pinche vista tan chingona ahora de aquí puedo tener una vista digamos más amplia ok ya vieron para allá para allá para esa dirección hasta el fondo ok para allá hay algo vamos hacia allá o voy a dejar las cosas primero o sea en qué voy a dejar las cosas primero y me sigo aventurando y eso señores lo vamos a ver en el tercer episodio digo este es el tercero en el cuarto perdón y aquí como madre nos bajamos de aquí ok mierda ok a veces para subir y a veces para bajar hay que subir highway eso te lo enseñan en QException por acá por acá por acá por acá hola pollos de qué pedo el calamar se está ahogando o qué hay unas cosas en el microsoft que a veces no corresponden señores se va a ahogar usted quédese ahí bueno pues es el fructivo de este capítulo recita bueno nos vemos en el siguiente episodio señores de Tale of Kingdoms del Super Alcapón Kingdom que todavía no es y bueno pues ahí vamos ganando worthiness poco a poco digamos que es el el valor para tu raza para que seas rey y bueno recita nos vemos bye bye chau